¿Qué tal? Muy buenas noches, están todos ustedes, amigos de Soccer Adictos, completamente en directo desde Facebook Live y las plataformas. Es un gusto de ir a darles la bienvenida a Buenas Noches Fútbol, edición del miércoles veintiséis de agosto del dos mil veinte. Les saluda su amigo, compañero y servidor, Rodo Vela, a todo el equipo que comandamos en Soccer Adictos y en este gran programa con muchos temas de polémica, la verdad que ha estado muy activo este esta semana, luego de tantas noticias, tanto que ha impactado tanto el fútbol europeo, y aquí también cosas de el fútbol nacional, para que estén enterándose, para que estén aquí acomodándose, pónganse las palomitas de refresco, que esto ya va a comenzar y se va a poner muy bueno. Y saludo a los compañeros que hoy estarán en en esta mesa de análisis, como cada miércoles, como es costumbre, saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, desde la frontera más grande de México, la número one, a mi compañero Quique Parra, ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Rodo? Buenas, buenas noches a todos, saludos a cada de Ciudad Juárez, Chihuahua, sí, vamos a hablar de varios temas muy muy sonados este este día, esta semana, como son por ahí el tema Barcelona, y entre otros temas que vamos a estar tocando, bienvenidos a todos. Así es, bienvenidos a ti también, sí, está muy fuerte lo que está ocurriendo en Barcelona, el boom que ha sido, ahora sí, la noticia, y invitado aquí por primera vez en miércoles, en este Buenas Noches Fútbol, desde León, Guanajuato, donde la tierra de donde la vida no vale nada, a nuestro buen amigo Cristian Ramírez, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Socaradictos, amigos de Buenas Noches Fútbol, pues, un placer estar con ustedes esta noche llena de bastante información, como bien comentan mis compañeros, tocaremos bastantes temas del orbe nacional e internacional, porque tenemos la novela, la novela más dramática de la pandemia, la salida de Lionel Messi. Sí, la verdad que lo que ha impactado Lionel Messi con esa noticia que a todos nos sorprendió, no solamente al fútbol español, sino a todo el mundo por esta noticia, y es que como ya sabemos, se veía venir luego del terrible y patético fracaso del Barcelona ante el Bayern Múnich en la Champions League con la goleada ocho por dos, se venía a venir, Messi no quiere estar ya más en el Barcelona, ayer les anunció a Bartomeu, y a todos los socios que conforman el Codobla Gurana, que quiere cambiar de aires, quiere probar en otro equipo, o la verdad de que con esta noticia ha tambaleado el fútbol español, ahora el Barcelona, la Liga, y la Real Federación Española de Fútbol no saben qué hacer con esta situación de que probablemente Leo Messi tenga destino, Manchester, para la próxima temporada. ¿Qué les sorprendió esta noticia al saber de que Messi puede dejar el Barcelona? Pues sí, es algo sorpresiva, sin embargo, ya habíamos tocado ese tema la semana pasada, precisamente el miércoles pasado, hablábamos del impacto que podía tener en todos los sentidos, ¿verdad? En el futbolístico, en el mediático, en el económico, y pues vaya que todavía se maneja como un rumor muy, muy fuerte, que ya se manejan ahí documentos donde Messi está pidiendo su salida, estamos a la espera, ¿no? De que se haga oficial, si sale, y a dónde sale, ¿verdad? Porque suena mucho para ir a Inglaterra, al Manchester City en específico, sin embargo, este, pues ya, ¿no? Es una, es una bomba que está por estallar, ahorita todo el mundo futbolístico está enfocado prácticamente en lo que, en la decisión que va a tomar Leo Messi. Sí, no, más que nada, bueno, ayer estábamos viendo nuestro compañero Uriel Campos, nos había pasado la hoja donde Messi pide la salida de del Barcelona, y que, bueno, ha sido un boom durante estos últimos dos días, incluso de protestas en Barcelona. ¿Qué crees que vaya a pasar con el Barcelona, Cristian? En esta época, pos, pos Messi, y de que se puede ir con Guardiola al Manchester City. Va a ser muy complicada la era posterior a Messi, ¿no? Es hablar de un legado, lo de Leo, se habla de 16 temporadas, la cuestión de tantos, aquí tenía por aquí el dato, 700, más de 700 partidos, más de 600 goles, vaya, un tipo que ha dejado un legado impresionante, la figura más impresionante del fútbol, del fútbol club Barcelona en su historia. Es algo peculiar, vaya, Barcelona parece que se ha equivocado en los últimos dos meses que se reapertó la pandemia, el título lo pierde con el Madrid después de hacer una mala pandemia, vaya, si uno, si uno hace la consideración o hace el análisis contra otros equipos, parece que el Barcelona no vivió en un buen confinamiento, su estado físico de sus futbolistas no fue el óptimo para regresar a encarar la liga, y posteriormente a ello, pues esto termina por ladear la liga hacia Madrid, ¿no? Después, mismo Messi, ya cuando se da el último partido, lo recuerdo bien, donde consigue una goleada aquel domingo, él dice, no nos alcanzó para la liga, tenemos que replantear si queremos buscar la Champions. Empiezan bien ante Napoli, Bayern, Napoli no fue un rival oportuno, no fue, no fue un rival que le presentara vaya complicación, y después pasó la tragedia que tenía que haber pasado ante el equipo del Bayern de Múnich, y esto termina por ventilar bastantes cosas, ¿no? Terminan por echar aquí que desde siempre se tuvieron dudas que fuese un técnico adecuado para el fútbol club Barcelona, se rompe esa cuestión del vestidor, se vienen malas decisiones, y la primera de ellas es la elección del técnico Ronald Koeman como entrenador del fútbol club Barcelona, porque el barcelonismo no esperaba esa decisión, esperaban quizá la figura de Xavi, un retorno de Guardiola, no estaba en el radar Ronald Koeman. Después, pues solamente todo se centra en Messi, ¿no? Messi es el tipo más importante de esta generación de Barcelona, y entonces, pues todas las decisiones que se han venido hablando, donde Barcelona emite jugadores que ya no serán parte del equipo la próxima temporada, y entre ellos el nombre peculiar de Luis Suárez, pues terminan echando al matador, al bombardero de, a un tipo histórico del equipo de Barcelona, entonces todas las decisiones que se han tomado tras la eliminación de aquel viernes fatídico en Lisboa, pues han encaminado seguramente a que Leo diga, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, porque realmente no sería un proyecto serio para seguir competiendo, y el tipo tiene que encarar una Copa del Mundo, que es en Qatar 2022, y pues seguramente debes buscar llegar en óptimas condiciones, en un nivel óptimo, ¿no? Si sigue o continúa en el fútbol club de Barcelona, pues se va a seguir llenando de fracaso, tras fracaso, como los que ha vivido los últimos cinco años. Sí, no, no es más, y más que nada de que, o sea, ha sido fracaso tras fracaso, se han quedado en la orilla para llegar a la final de la Champions, cuando es el bueno, y lamentablemente creo que ya también el tiempo de Barcelona, ya, ya, fue mucho, o sea, Bartolomíu tenía que haberse salido de hace doce años, y dejarle a otra persona encargarse de de estar como presidente del Barcelona, de aportar nuevas ideas, pues desde que está Messi, en esos últimos años, no se ha visto nuevos jugadores juveniles, nuevos talentos, una, hay un, obvio, una Messi dependencia, sobre todo, y que también, no, después de que se les va la pareja, o el tridente que acompañaba con Messi, que era tanto Xavi, como Iniesta, Barcelona no ha podido sacar un talento de la masía, como lo fueron estos jugadores, y que ahora, con la llegada de Koeman, creo que va a haber una limpia importante, sabemos de que Ronald Koeman tiene esa ideología de lo que aportó Johan Kroy, en el Barcelona, a principios de los doventa, y a ver qué jugadores puede traer para que este equipo pueda otra vez, como el ave fiendes, resurgir, para que otra vez se convierta en un equipo importante, y en un equipo competitivo que pueda ganar, tanto la Liga Española, como la Champions League, ojo, o sea, Real Madrid no ganó la Liga, Barcelona le regaló la Liga al Real Madrid, porque ahora sí que el Madrid estaba en su peor versión en la época post Ronaldo. Vaya que sí, y es complicado, ¿no? Porque los tornos en Europa van a ganar muy rápido, en septiembre ya estaremos arrancando y hablando de la nueva temporada, vamos a ver en esta cuestión de meses, días, tiempo, en esta relación, qué tanto puede armar el fútbol club Barcelona, ¿no? Porque hablan de bajas y hablan, pues nos aventaron un montón, nos aventaron un kilo de bajas, pero cómo lo vas a reforzar, vaya, si se necesita obviamente los ingresos, y se ha hablado de las cuestiones monetarias y las cuestiones económicas que vive el club, vaya directamente, o hay una cosa que es muy fácil, ¿no? Seguramente esta que será la venta de Messi, porque Messi no podrá ir libre al equipo de los ciudadanos, ahí seguramente Barcelona puede tener algo de dinero y poder encontrar futbolistas que le puedan, pues, competir medianamente por la Liga, y obviamente que lo puedan situar en un mapa europeo, pero vamos a ver cómo se vive, ¿no? Porque hasta antes de Messi, pues recordamos la época de Ronaldinho, de Samuel Letó, de Thierry Henry, de Rafa Márquez, ese Barcelona que en 2006 se corona en Champions League, y esa es la época post o la pre de Lionel Messi, que fue muy espectacular, pero tenía bastante siguras, no se ha entrado todo en un futbolista tal como Ronaldinho, tuvo altos y altibajos en la parte del equipo culé, pero en este caso de Messi, hablamos treinta y cuatro títulos, seiscientos treinta y siete goles, vaya dieciséis tempradas, dieciséis años, vaya es complicado vivir, entender el fútbol ahora con un fútbol club Barcelona sin Messi. Sí, y más que nada de que para el aficionado del Barcelona, si no estás de acuerdo también conmigo, Enrique, pensaban de que Messi se iba a retirar con el Barcelona, como un caso parecido a Francesco Totti, que era un jugadorazo y que pese que le llegaban ofertas de otros equipos importantes, pero él fue fiel a la Roma hasta su retiro, y es lo que muchos pensaban de Lionel Messi, que se iba a quedar para siempre en el Barcelona, aunque él tenía el sueño de regresar a Argentina a jugar para Nubles de Rosario. Bueno, pues yo creo que todos, ¿no? Todos teníamos esa idea de que Messi era imposible que salga pues del Barcelona al club que me digas, tal vez para retirarse o jugar a lo mejor un último año allá en Argentina, sin embargo, verlo con otra playera en otro club de Europa, yo creo que nadie lo visualizábamos de esa forma, sin embargo, creo que el mismo Barcelona fue tejiendo esa situación, más que nada, con decisiones, con malas decisiones, mejor dicho, como bien mencionas tú, desde que separaron el tridente, ¿no? Neymar, Suárez y Messi, yo creo que desde ahí vino la debacle del Barcelona, fue yo creo que un error haber dejado ir a Neymar, Neymar era un jugador muy importante, que incluso en aquella remontada polémica contra el PSG, apareció mucho más que Messi. Entonces, cuando Leo no aparecía, estaba Neymar, pero ahora que Leo desaparece de los partidos, porque lo hemos visto que se frustra, lo vimos contra Liverpool, no hay otro jugador que aparezca en su lugar, no hay alguien que crea, que haga una genialidad, como lo solía hacer Neymar, o como en aquellos tiempos mencionan la época de Ronaldinho, de To, de Henry, todos esos jugadores, cualquiera de ellos te podía sacar un partido adelante en un segundo, lo que no existe hoy en el Barcelona, y pues imaginémonos que se va Messi, y qué va a hacer Barcelona, va a regresar a los años grises, ¿no? Donde no tiene figuras, donde el Madrid, quieras o no, está en una época de renovación, donde tienen jugadores jóvenes, que ya están agarrando ritmo, que ya le ganaron la liga al Barcelona, aunque lo digan que el Barcelona la perdió, pero también el Madrid, pues tiene su mérito, ¿no? Por los puntos que hizo, por los partidos, y pues el Barcelona hoy es el que no vemos por dónde, ¿no? Hace yo creo que un año no veíamos al Madrid por dónde pudiera hacer algo, sin embargo, llegó con algunos jóvenes y ya le ganó la liga al Barcelona. Ahora veremos si el Barcelona es capaz, con toda la inversión que ha hecho, ¿eh? Porque tiene jugadores este, pues que no le han costado un peso, ¿verdad? A Griezmann, tiene al holandés, el medio, mediocampista, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que llegó del Ajax. No, 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 el otro, el mediocampista, bueno, se me fue el nombre ahorita rápidamente. Pero tiene varios jugadores en los que ha invertido muchos millones y sin embargo no le están dando resultados, entonces también habla de una inestabilidad en la directiva y en la dirección técnica. Veremos si Koeman es capaz de conformar todo ese talento, porque si hay talento en el Barcelona, lo que no hay también es, es una buena dirección, pero al perder a Messi, yo creo que va a perder mucho el Barcelona, sin duda. O sea, habrá que ver. Frankie de Jong, Frankie de Jong. Exactamente, Frankie de Jong, así es. Y habrá que ver qué es lo que puede para la próxima temporada con lo, con las dos últimas joyas que ha sacado a la cantera de la Masía, que es, hablemos de Ricky Puig y de Ansu Fadi, que son los jugadores juveniles que han utilizado durante los últimos juegos con el Barcelona, a ver qué tanto pueden aportar y qué tanto pueden cargar con ese peso que es darle esa velocidad y ese estilo de juego al Barcelona y a lo que busca Ronald Koeman. Y sobre todo de que cada año está sonando otra vez en el mercado europeo de que Neymar pueda regresar al Barcelona. No lo creo, ¿no? En esta última parte lo vimos el domingo, es un tipo que ahora encontró compromiso en el Paris Saint-Germain, le encontramos una buena, le encontramos una buena versión en esta fase final del campeonato vivo, lo vimos llorar, lo vimos llorar en un campo, en esta, en esta parte final, el tipo, en la parte de semifinales, cuarto, fue, fue, fue protagonista en las instancias finales para el Paris Saint-Germain junto con Di María, junto con Mbappé, vaya, quizá faltó suerte y enfrentar a un rival menos complicado de la envergadura del Bayern, ese será otra historia, pero parece que el Paris ha encontrado en tipos, pues, una estabilidad, ¿no? Y parece que que si encontraron esa parte con Neymar, no sé si lo vayan a querer soltar, a menos de que tengan preparado algún otro bombazo que siempre el Paris lo tendrá, pues, siempre en radar. Vamos a ver cómo se maneja eso. Y sí, siempre ha sido, eso creo que también fue lo que le hizo daño al FC Barcelona todo el año, ¿no? Era, no era época de fichajes y se hablaba de que del rumor de 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 Neymar regresando al FC Barcelona, cuando no era tema que 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 Neymar quiere regresar, que Barcelona lo va a buscar en verano, y vaya, hoy, hoy la situación se llegó el verano, bueno, ya ya avanzamos al verano por la cuestión de pandemia, pero se llegó el proceso de de las transferencias, y ahora no va a ser ese el tema, ahora va a ser cómo vas a vivir sin Messi, porque los aficionados no quieren que se vaya Messi. La parte del club, pues, seguramente alguna parte de la directiva y en lo que hemos visto, algunos quieren retener a Lionel, al argentino, y algunos anteponen que que el FC Barcelona es más grande y más importante que un solo futbolista, vaya, es vaya la la cuestión de la envergadura, y vamos a ver cómo se queda parado, ¿no? Porque se decía, pues igual si si Bartomeu da un lado, da un paso a un lado, y se queda Lionel Messi, vaya, se quedará también la la organización como FC Barcelona, pues diminutan la figura de Lionel Messi, no vamos a ver qué es lo que pesa más, aunque parece que la decisión ya está tomada, vamos a ver qué que causa se toma esto. Yo a mi entender, ya lo vemos con una línea directa, lo vemos en Manchester City, y ahí será otro cantar, ¿no? Por las cuestiones de cómo armar un equipo en Manchester City que juegue a lo que Lionel Messi está acostumbrado. Y qué y qué cosa curiosa, ahorita Barcelona, la Liga, la Real Federación, están haciendo todo lo posible para que se quede Messi, ¿por qué? Porque esto puede repercutir en la liga, porque se supone que a la liga de las estrellas, y esto puede devaluar a la liga española, y la gente que es aficionada a Messi, la gente que les gusta el fútbol, se van a enfocar más a la Premier League, que sin duda alguna, ha sido una de las ligas más competitivas, porque no solamente el campeonato no lo disputan entre dos, sino entre cuatro, seis equipos, y en España solamente ves que a veces que siempre disputa el Real Madrid y el Barcelona, que sabes de que los dos son los únicos que la van a ganar, salvo en algunas ocasiones de que ahí el Atlético le hace ahí la lucha, pero más que nada que en España están preocupados debido a esa situación de que se les va a devaluar su producto ante el mundo. Cosa que pasa con la Juventus, ¿no, Ronaldo se va el año pasado a la Juventus, y vaya la Juventus, que que si es un equipo atractivo en Europa, pero toma todos los reflectores tras la llegada del de Cristiano Ronaldo hace dos años, ¿no? Termina la Copa del Mundo, Cristiano llega a la Juventus, y pum, la Juventus se mueve, se se vuelve un monstruo global por la llegada del astro para del astro portugués, parece que va al mismo camino con Manchester City, y bien como dices, en esa parte de la de la liga española, pues, se va a quedar sin figuras, cuando... Sí, 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 sin duda, la liga española va a perder mucho interés, si bien ya con la salida de Cristiano ya perdió mucho interés, ya la liga italiana le robó, le robó reflectores con Cristiano, que ahora imagínate Messi se va a a Inglaterra, entonces pues veremos, yo creo que una de las mejores premios en la historia, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que Messi es un gran jugador, ahora vamos a ver si se da el fichaje, si Messi puede rendir, igual en el Manchester City jugando contra equipos que tienen defensas férreas, ¿no? Que suelen meter la pierna fuerte, lo vimos en aquel juego contra Liverpool, como Van Dijk, Fabinho, no lo dejaban hacer nada, son defensas más férreas, más pegados, con mejor marca, que francamente que en la liga española, ¿no? Hemos visto, lo vimos a Messi en partidos, por ejemplo, contra el Betis, contra, no sé, Eibar, que son defensas realmente muy, muy endebles, ¿no? Y acá en la liga premier, hemos visto juegos donde se mete la pierna con ganas y los árbitros dejan correr los partidos, que haya continuidad, entonces también hay que esperar a ver si se adapta, ¿no? A ese ritmo, a ver cuánto tarda y pues realmente si Messi puede triunfar en otra liga, ¿no? Que también es una polémica por ahí que se habla mucho a comparación de con Cristiano Ronaldo, que ha triunfar en diferentes ligas, ahora ver a Messi, si puede emular algo de eso que ha hecho Cristiano. Sí, ese es un reto importante para Lionel Messi, sabemos de que ya está en los últimos años de su carrera, tiene su jugador que tiene treinta y tres años, y de que quiere probar nuevos aires, quiere ver cómo le va, aquí, aquí estábamos checando cuál sería el contrato, según la cadena SPN, que lo da anunciar, el Manchester City le está ya dando un contrato de tres años en Inglaterra, en la Premier League, para después ganar casi lo mismo, una fortuna millonaria, e irse a la MLS con su filial que es el New York City FC, que es el de los mismos dueños, o sea, le ofrecen un contrato jugoso para que tú te vayas a jugar tres años con el Manchester City, intentar ganar la Champions, porque la liga la han ganado, y después irte con todos los lujos, con todo el dinero, a Nueva York, o sea, es lo que le está ofreciendo la gente del Manchester City a Lionel Messi, y lo que son las cosas, cuando hace temporada se decía de que Manchester estaba buscando un delantero, y que estaba en la lista Raúl Jiménez, se les viene ahora esta noticia de que Messi va a salir del Barcelona, obviamente, van en corto con Messi. Es complicado esa parte, ¿no? Bueno, yo también veía esa noticia de los contratos, vaya, Lionel Messi es un futbolista que tiene treinta y tres años, aterresemos en esa parte, en la cuestión de Inglaterra, yo lo veo por una parte, quizá de compromiso personal, el tipo ya ganó Champions, sí, ya ganó Champions, ha fracasado los últimos cuatro años, sí, pero ya consiguió Champions, consiguió todo lo que quiso en España, gotas de oro, goles, ya rompió, rompió récords, a más no poder, ¿no? ¿Qué es lo que me le falta a Lionel Messi para meterse, bueno, ya está dentro del orden mundial en la parte de la historia de las leyendas? Le faltó un título de Copa del Mundo. ¿Cuál es su reto? Qatar 2022, entonces, como decía aquí, que no es lo mismo enfrentar al Real Betis, no es lo mismo enfrentar al Valencia, con toda la parte de los, de que son equipos férreos, pero no es lo mismo enfrentar al Chelsea, no es lo mismo enfrentar al Tottenham, no es lo mismo enfrentar al Liverpool, acá va a encontrar competencia cada semana, cada semana, cada semana, y aunado a la parte de la Champions. Entonces, si Lionel Messi está preparado para esto, pues seguramente puede que llegue, no en un nivel óptimo físico a 2022, pero quizá en uno, en un ritmo de competencia, pues que le permita seguir, pues, dándole a soñar a Argentina con algo, ¿no? Con toda la generación que tiene, que tiene este equipo, vaya, lo vemos por esa cuestión. En Barcelona, pues sí, termina por romper esa parte de ser un catastrófico resultado el último del Bayern, termina por romper todo lo que tenía que romper, se toman malas decisiones y se llega a ese a ese punto. Yo veo a Lionel Messi en Estados Unidos, pero vaya, no lo veo con treinta y nueve años, vaya, tiene tres, treinta y tres, le están ofreciendo un contrato de seis años, vaya, sabemos que los pueden rescindir en cualquier momento, pero no veo a Lionel Messi jugando hasta los treinta y nueve, vaya, no está para tanto, más sabiendo el tipo, la condición física que ha tenido y la condición, obviamente, de que pues será siempre un tipo al que le van a ir al que yo sí lo visualizo en Inglaterra dos, tres años. Que Zlatan con treinta y ocho estuvo en MLS y le dio chance a regresar a Europa. Pero la cuestión de Zlatan es un tipo más físico, no es un tipo más, es un toro, es un es un roble, Messi es más talento, es lo mismo que Cristiano, Cristiano lo es y el chico corre más que un chavo de veinte años, es más por la cuestión esa, yo yo si veo a Messi jugando en los Estados Unidos, quizá un año, dos años, pero no lo veo ya con treinta y nueve años, pues aventando polilla en los Estados Unidos. Y que y recordar y recordar al presidente del programa que les había comentado, el sueño de Messi era terminar su carrera o probablemente en Argentina jugando para Nubles de Rosario, que era su equipo de sus amores allá en el país sudamericano, junto con el Tata Martino, ahí como técnico. Cuarenta y uno. Imagina, sí, puede, puede pasar, o sea, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro de Messi, inclusive aquí, después de lo de Messi, burrando de nosotros mismos los mexicanos, haciendo memes de que iba a llegar a que al Mazatlán, que iba a llegar a la América, que al Monterrey, ya hasta al Rayados y Miguel Ayun tenían el contacto, hace un rato Miguel Herrera mencionó de que no, si traemos a Messi tenemos que vender toda la liga, pues con el dinero no alcanza, pero inclusive nosotros mismos ilusionándonos de que llegue Messi a un día a México. Un tema muy, muy escabroso, yo creo que las próximas horas son importantes porque tendremos que encontrar la versión oficial, una postura oficial de Lionel, ¿no? No puede estar todo el día escondido atrás de sus redes sociales o escondido en la sombra, tendrá en algún momento que salir a declarar algo, quizás hacer una despedida, o esperar a que sea la negociación entre Manchester City y Barcelona, que va a ser trabada, no va a ser una buena negociación porque Barcelona, pues, está dejando ir al mejor futbolista de toda su historia y entonces ahí es donde el valor donde tener que hacer una buena negociación, donde encontrar futbolistas a cambio o encontrar una cantidad de dinero que le permita encontrar un cambio generacional muy, muy, muy rápido o una transición demasiado veloz. Sí, no, más que nada, esa situación está muy crítica, sobre todo de que Messi quiere salir sin cobrar un solo peso, Barcelona no lo quiere dejar, bueno, vamos a ver qué va a pasar en estas próximas semanas, van a ser cruciales y qué va a pasar si decide quedarse o decide irse a Argentina, pero va a ser una dura baja para el Barcelona si esto se concreta y pues adelante, vamos a ver una liga española sin Messi, sin Ronaldo, bueno, ya que sin Ronaldo hace ya un par de años, pero será una liga española muy rara sin ver estos dos cracks y pues ahí lo dejamos al aire, vamos a ver qué es lo que sucede estos próximos días con el astro argentino, así, y bueno, cambiando de tema, vámonos a otras noveles cabrosa, y esa sí está más, no, peor que una de horario estelar en la televisión abierta, caso Chivas, señoras y señores, sí, la reacción de Cristian Ramírez lo dice todo, pues, cuando por fin había una buena decisión de Chivas en separar a Antuna y a Vega por desobedientes, por irse de fiesta en tiempos de pandemia, pues, ya llegaron los que, ya llegaron los compadres que les ayudan, Molina ya habló con Bucetich de que déjame, déjalos jugar, y ya se arrepintieron, que ahora sí van a ser buenas personas, que van a hacer bien las cosas, bueno, un relajo en el rebaño sagrado, pues, al parecer les van a perdonar a Antuna y a Vega para que regresen a jugar luego de la fiestecita que se aventaron. México mexicano, ¿no? Están chavos, la regaron, vaya, los dos futbolistas que no son jóvenes, o sea, no son unos novatos, uno ya viene de Toluca, ya, 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 por algo se dio la transición a Chivas, y otro ya fue a Europa, ya fue a Europa y me lo regresaron por esa misma situación, estuvo en los Estados Unidos, y parece que no termina por vigilar, y ahora acá en México, pues, siempre están en Guadalajara, se vive en un sueño guajiro que no le permite al futbolista entender lo que menciona, ¿no? Se vuelve una figura pública y todo lo que él genera, todo lo que él muestra en su entorno, en sus redes sociales, para el aficionado, y si el día viernes en la noche vas y te tomas las cervezas, pues, lo mínimo que puedes hacer es, pues, me las tomo tranquilo, me las tomo solo, porque si sé que las voy a publicar, pues, alguien lo puede tomar a mal, ¿y qué creen que pasó? Pues, en este mundo de gente tan inteligente, pues, los chicos de Guadalajara dijeron una no es ninguna, dos es una y vamos a comenzar, subieron sus fotos y se hizo una pachanga. Una verdad, pachanga que Bucetix no les perdonó, ya se los había advertido el estratega Bruno de Tampico, y les dijeron, se me van castigados con multa hasta que yo diga, y llegó Molina. ¿Cómo ves esta situación, Quique? Pues, una novela, ¿no? Francamente, vemos que no existe una autoridad, realmente, ¿no? Ni en la dirección deportiva, ni en la dirección técnica. Sabemos que Bucetix es un técnico serio, ¿no? Sin embargo, algo pasa, ¿no? Algo ha pasado con los últimos técnicos que han llegado a Chivas, que no sabemos si es cuestión de los altos mandos, o si realmente, pues, no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucumben tan fácilmente, no? Ante caprichos, yo pienso, ¿no? De jugadores que se equivocaron, que lo hacen, hacen cosas de ese tipo en tiempos complicados, ¿no? Tanto a nivel deportivo, como a nivel social, ¿no? Ahorita estamos viviendo una época complicada, si bien no es malo, ¿no? Que a lo mejor por ahí te tomes una bebida, como menciona acá Christian, pues, el momento, ¿no? Que vive Chivas, otra vez y lo derrotas, entonces, por ahí vi un video, ¿no? Que subió la cuenta oficial de Twitter de Chivas, donde salen a explicar por qué los perdonaron, y que hasta hubo lágrimas, o sea, se menciona que el sentimentalismo pudo más, ¿no? Que el profesionalismo, entonces, realmente no entendemos, ¿no? Si se van a aplicar a la disciplina, o no se va a aplicar, con unas lágrimas se borra ya todo lo hecho, porque no es la primera vez, ¿verdad? Hemos visto esta situación una y otra vez, y va a volver a ocurrir, debido a que no han mantenido, pues, una mano firme, ¿no? Por ahí Ricardo Peláez, yo pienso que, pues, también es su responsabilidad, ¿no? Ya es el momento de que él se haga responsable de, pues, de este tipo de decisiones, de que los jugadores, pues, que costaron millones de dólares, no respeten a una institución como Chivas. Sí, la verdad que es un cuento de risa, por eso están, como están ahorita, cerca de la porcentual, en los últimos lugares, es lo que, es, es lo que refleja Chivas en esta, en estos últimos años, en estas últimas décadas, lamentable, que si van a fijar una postura, fíjenla, o sea, dales un tiempo de que, ok, vas a estar castigado por tantos meses, pero no porque, porque te están faltando resultados, o porque perdices con Toluca, o por X o Y, no, es que lo necesitamos, no, sean, por eso el fútbol mexicano está así con todos los equipos, porque les solapan, los chiflan, no les hacen un castigo, ejemplar, de suspenderlos indefinidamente, a quien viola el reglamento, y sobre todo en esta época de lo que es la pandemia, ese es el problema, en los dieciocho equipos que está ocurriendo, solapar a los jugadores, y que les vale a ellos también, hay que recordar que tanto a Antuna, como a, como a Vega, les dio coronavirus hace semanas, y aún así se recuperaron, y ¿qué hicieron? Se fueron de fiesta, con el riesgo de que otra vez, les dé de nuevo el virus. Complicado, complicado lo que sí en Guadalajara, ¿no? Pero es algo que va más de fondo, el chincote es una pachanga, la Chofis, la Chofis es la Chofis, la Chofis trae otra pachanga, pero aparte con, con taqueros, lo que se le ponga, él trae una pachanga con ellos. Lo de Vega, lo de Antuna, nos termina por demostrar bastantes cosas que revisábamos, lo describíamos, hay un chico que es Davis, el lateral del Valle del Múnich canadiense, que hace un año enfrentó a Antuna, y bien lo describías, Antuna le pintó la cara todo el tanto partido aquella, aquella tarde en los Estados Unidos. Un año después, este chico, con un físico espectacular, porque es un monstruo, es un toro, ganando la Champions, haciendo pedazos, trizas, de la, de la crisis que hablamos hace ratito del Barcelona, ese Davis, fue, fue partícipe o actor principal de toda esa, de toda esa debacle, y de todo lo que estamos viviendo ahora, y en cambio, y el Antuna, con su pachanga y con todo eso, ahora, es lo que genera una debacle y una cuestión, pero en Chivas, ahí la proporción del, del, del tamaño de, de sus acciones, ¿no? Y acá, pues, queda bien clara la, la cuestión y el aprendizaje, la moraleja, talento que no lleva disciplina, pues, no, 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 no perdura en el tiempo, y acá el chico, pues, igual, ese día le vio todo, todo el día la camiseta, pero, pues, supo persistir, supo trabajar, y hoy es un monstruo a nivel global, y el otro es un nivel, un monstruo a nivel, pero con la botella. Exactamente, o sea, se ven las diferencias, los estilos y las clases que hay entre equipo y equipo, está en el Bayern Múnich Davis, y tú lo ves, que un disciplinado, inclusive, que pasen el nombre del preparado físico, porque la verdad, como dejaban a todos los jugadores del Bayern, a Goretzka, al propio Davis, al Lewandowski, o sea, es una disciplina en tiempos de pandemia, que ellos agarraron más masa muscular, o sea, una disciplina seria, y Antona, pues, una verdad, pachanga en lo que se puede decir, y que probablemente, si esto ve el Tata Martino, no lo va a tener contemplado para los próximos juegos de eliminatoria, ni Antona, ni a Vega. Y que termina por podrida las manzanas, ¿no? Perdón, Kike, tienes una manzana podrida, terminas por contaminar todo, ¿no? Ya dijimos varios nombres, Valle de Guadalajara, todos los que mencionamos eran tentativos hombres de selección, ¿no? Porque Antona jugó Copa Oro, Alexis Vegas de Toluca, Alexis Vega cuando viene Toluca, decían, no, pues ya tenemos otro, otro, otra opción adelante. Entonces, el Chicote, decíamos que ya teníamos un lateral por ahí ya confiable, entonces ya todo bien. Llegaron a Chivas, la pachanga les ganó, ya no son referentes, ni siquiera en este momento, si pudiéramos hacer un ejercicio de 22 futbolistas que tuviesen que ir a selección, ellos no están dentro de ese, de esa órbita. En Guadalajara, si hay otros hombres que posiblemente pueden estar en selección, que son dos, el Nene Beltrán y JJ Macías. Lejos de ahí, lejos de ahí, todos los demás futbolistas del Guadalajara no merecen estar ni en Guadalajara porque su desempeño no lo demuestra partido tras partido. Y es el mensaje para la gente de Chivas, ¿no? Ellos mismos recriminan que se le haya perdonado a Antuna y a Vega porque, pues como decimos, ¿qué es más grande o qué es más importante en la institución o los futbolistas? Mínimo un castigo ejemplar de que los hubieran mandado a la fila en la expansión. A ver si así se les quitaba de estar festejando. Mínimo que se fueran al tapatío durante una temporada en expansión a ver cómo le sienten ganar menos sueldo que en primera. ¿O no, Quique? Sí, o los viéramos festejando, bueno, yo espero que no, ¿verdad? Pero los viéramos festejando títulos, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso, el tema de la Champions, del Bayern Múnich, los vimos matarse toda la Champions hasta ganarla y celebraron, pues, a lo alemán, ¿no? Con cerveza, a más no poder. Sin embargo, ellos lo hacen festejando un título, ¿no? No, este, pues, cualquier fiestecilla y no pone que sí fue un cumpleaños, amerita a lo mejor una copita, algo, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Pero es la diferencia, ¿no? De equipos, de filosofías, de exigencia, ¿no? De los mismos jugadores, empezando desde ahí hasta los directivos, ¿no? Que, pues, el Bayern ganó y vimos fotos de los jugadores con la cerveza a más no poder. Sin embargo, pues, la diferencia es los tiempos y los momentos, ¿no? Que, por ejemplo, Chivas lleva tres años sin saber lo que es una liguilla, ¿no? Entonces, yo creo que los jugadores, así es, deben de pensar en eso y no solo en eso, ¿no? Porque viene un proceso mundialista, viene un proceso donde si se les duerme, por ahí otros jugadores pueden dar la sorpresa y dejarlos fuera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, palabras de Macías, ¿no? De en su primera etapa de Chivas cuando se fue a León, que en el vestidor de Chivas a veces había mucha envidia, había mucha división de personajes, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en estas situaciones, ¿no? En que jugadores son irresponsables, no piensan en sus compañeros, en que si los pueden contagiar y luego los jugadores contagiar a sus familias. Entonces, yo creo que este, esta situación no, no es de hoy, ¿verdad? Tampoco. Sin embargo, pues, los jugadores, pues, no aprenden. Sí, no, y van a seguir lo mismo en Chivas, y van a seguir los malos resultados, saben el técnico quien sea, al menos de que ahora sí, Víctor Manuel Bucetich, los ponga a trabajar serios, porque a eso vino Bucetich, es una persona seria, le funcionó el primer partido, lamentablemente, no porque el partido pasado, no porque les faltara Antona y Vega, sino por una pifia de Antonio Rodríguez, pues como perdió. Habrá que ver qué es lo que le espera a Chivas el próximo sábado, que van contra Pachuca, que puede utilizar, porque una cosa, pueden regresar Antona y Vega, o el chiste es de que ahora, si Bucetich los va a meter de titulado, los va a dejar relegado en la banca. Que debería dejarnos en la banca, ¿no? Sería justo premio a estos dos futbolistas, esa cuestión, pues, creo que conociendo a Víctor, pues, titulares no va a ser, o sea, premio no les va a dar, seguramente alguien intercedió para que ellos fueran reincorporados. Así es, y pues solamente con el factor, ¿no? Hay una inversión atrás de estos futbolistas en su llegada, Vega hace dos años, Antona en diciembre pasado en su llegada a Chivas, vaya, no soltaron tres pesos porque estos jugadores no los pueden tener relegados, pero vamos a ver si Víctor los ocupa, los necesita dentro del campo, o sigue dándole confianza a Ronaldo Cisnero, sigue encontrando con futbolistas como el Canelo Angulo, pues, posibles soluciones, vaya, y hacerle entender a la gente esa cuestión, ¿no? Quizá no son, no son cracks, vaya, también no estamos hablando de Ronaldo y Ronaldinho, de Antona y de Alexis Vega, puede encontrar otras opciones, se le complica a Guadalajara por todo lo que viven en el marco de tener una banca limitada, pero vaya, tener esas dos opciones, vamos a ver cómo lo hace Víctor, y contarlo la primera, ¿no? Víctor Bucetich, dos semanas con Guadalajara, ya le hicieron la primera, estos jugadores los tenía que tener, lo tenía que tener castigados, ya se los volvieron a traer de regreso, vamos a contarles la primera, y vamos a ver cuántas a cuántas Víctor bajo la gestión de Ricardo Peláez. Exactamente, pues así, así las cosas de esta novela tan terrible, tan trágica, tan chistosa, que se llama Chivas y Vega y Antuna, pues esperemos de que un día, ojalá y que Bucetich confíen en los jóvenes, que es lo más importante, por eso está el tapatío, para ver talento joven y que pueda llegar a la primera división, por eso, también la otra filial que está en la liga de expansión, pues ahí vemos el hermano de Lozano, del Yuki, pero igual, esperemos de que, pues, Bucetich tenga confianza en los jóvenes y de que, ¿por qué no? Que ver a un joven talento que sí se entrega a lo que es el concepto y a la camisa que representa el Guadalajara, ya, y que aprendan un poquito más los divos, porque son divos, en serio, lo que hicieron es de divo, para ver si les duele o no, que ellos sean titulares y ellos no. Bueno, así las cosas con Chivas. Este, antes ya de despedirnos, este, uno queda todavía. Luis Fuentes, de la América. Luis, sí, vamos a hablar de Luis Fuentes, de la América, pues después de que hace dos meses que le dieron las gracias porque, por el COVID, que por, que no, que, o sea, no estaban los planes. Pasa la relación, la lesión de Bruno Valdés y otra vez, el defensa mexicano regresa a la América. Creo que, para mí, una decisión excelente por parte de la directiva de América en traer a Fuentes, porque fue el que se la rifó más en la temporada, que se canceló, que se me hizo muy injusto que haya salido del cuadro americanista. No sé qué opinan ustedes. Sí, vaya, escucharemos la versión de la opinión y el criterio de Quique, pero América hoy adolece mucho en su zona de defensa, ¿no? Lo hemos visto con las goleadas, lo hemos visto cómo ha sufrido en los últimos dos partidos ante Querétaro y ante el equipo de Rayados, vaya, sufriendo bastante en la parte defensiva, y siendo puntuales, las zonas de las laterales es algo que le duele mucho al equipo americanista, ¿no? Ni Jordi, ni Paul Aguilar, ni el Hueso Reyes, que, no sé, el Hueso Reyes sigue quedando flaco para estar en ese, en no es ni el nivel que ha mostrado en Atlas, ni en el Atlético de San Luis, vaya, las avenidas, son avenidas totalmente las, las partes laterales de América, y vamos a ver que nos agradezca Aguilera no vive su mejor momento, hoy Ochoa vive solo contra el mundo en la parte, en la parte defensiva, y eso se nota en la parte de los goles. Necesario que América ajuste en esa parte, y ver cómo ajustar en los siguientes partidos, porque tiene algo complicado, no se le va a un plan defensivo. Sí, este, Fuentes llega en este momento porque llega gratis. Anteriormente se estuvo por ahí negociando con Cholos, pero lo, pues querían hacer este, pues billete, ¿no? Querían los Cholos ahí un poco excesivo el precio, entonces América no, no accedió, dejó libre a Luis Fuentes, el piojo dijo que estaba el cuadro completo, que, bueno, el plantel estaba completo, sin embargo, ahora esta lesión de Bruno Valdés, pues viene a derrumbar todo, ¿no? Todo lo que, yo creo que se cayó la fichita, o se salió la fichita de más abajo y se empezó a derrumbar todo, ¿no? Respecto a lo que venía. Y Luis Fuentes, como al no arreglarse él con Cholos para extender contrato o algo, pues quedó libre y fue por eso que América recorrió a él, pues llega gratis, llega nada más cobrando su sueldo, sin embargo, yo creo que no es suficiente, América tiene que buscar otro central, ahí también un error, un tache grande de la directiva es haber dejado ir a Arendt Ortega, que lo prestaron a Toluca, ya era un chavo que traía un buen proceso, ya había tenido algunos partidos en primera con América, que con esta lesión de Bruno era su momento, ¿no? Era perfecto para que se hubiera agarrado la defensa, el piojo debió haberle dado la confianza, sin embargo, pues lo dejaron, lo prestaron, ¿no? Lo prestaron por ahí en Toluca, se dice que sin opción a compra, nada más es un préstamo y va a regresar, sin embargo, pues ahorita es cuando se requiere en las filas de Coapa, y sí, pues Aguilera francamente ya, ya no tiene un nivel, ¿no? Actualmente para jugar en el América, francamente se vio ante Monterrey, entró haciendo, pues un desastre, ¿no? Si bien América no estaba dando el mejor partido, pues entró Aguilera a derribar todo, ¿no? Sí, se cayó con la... Sí, 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 se cayó, exactamente, todo el equipo se cayó anímicamente después de la lesión de Valdés, y ese penal yo creo que fue una losa que no supieron manejar, y luego pues la expulsión de Rubén Martínez y otros factores que por ahí Miguel Herrera le está faltando autocrítica, ¿no? Sí, todos tienen la culpa, Richard, Sánchez, y todos, pero, y es, Sí, cuando, bueno, cuando según muchos rumores de que según América buscaron defensa uruguayo, inclusive que iban a repatriar a Néstor Araujo, o a Héctor Moreno, bueno, salieron con la noticia de que Luis Fuentes llegaría como un nuevo refuerzo americanista, ahora sí que a liderar la defensa porque Líderes no tiene, Aguilera ahorita está en un bache, está relegado en la banca, y de que es increíble, o sea, siete goles en dos partidos, o sea, te comiste siete goles en dos juegos, cuatro con Gallos, y tres con Rayados, que ese día, bueno, como estuvimos ahí haciendo la reacción del partido de América Rayados, y la verdad es que cuando sale Valdés, el América se va para abajo, y obviamente con la expulsión de Roger Martínez, es preocupante, pues la pregunta, si pierde este próximo juego, las águilas, Piojo se debe de ir, o le tienen que dar continuidad. Yo digo que se va a meter en un desastre total si América pierde, vaya, el rival es a modo, ¿no? El rival es a modo porque es el Atlético de San Luis, visitan la cancha del Alfonso Lastras, y veo factible que la América pueda ganar, y si no le gana el San Luis, vaya, Piojo se tiene que ir sí o sí, entonces, partiendo de ese punto, América adolece mucho en la cuestión de las malas decisiones que ha tomado también con futbolistas, ¿no? Tener a Giovanni, proceso muy largo con Benedetti, que se recupera, que sigue, Nico Castillo, que vive la enfermedad, digo, es un caso muy aparte, y América también se ha quedado de corto en la parte del volumen de su banca, el Chico Díaz, pues, poco a poco ha aparecido, si es que nada, hemos hablado del chico que venía... Solamente, solamente recibió lo, la marca de los tachones del hijo de Mohamed, nada más, en el partido. Así es, es lo único que le recordamos a este chico Díaz, Ibargüen sigue desaparecido, vaya, en América solamente podemos hablar o rescatar pocos, de pocos tipos, ¿no? Guillermo Ochoa, que cuando tiene que ser exigido, hace lo que el pobre hombre puede, hablamos de Richard Sánchez, que también pierde la cabeza la semana pasada, pero el tipo es un motor en el campo, Córdoba y Viñas, lo demás en América es un desastre, en las últimas tres semanas, sí o sí lo tenemos que ver de esa manera, ¿no? Los cuatro nombres que yo mencioné, los únicos que se pueden cerrar, el resto es un completo, total desastre, el que tiene Miguel Herrera. Ahora, vamos a ver, Piojo, puede replantear, siempre ha sabido salir de situaciones complicadas con el equipo de Coapa, veamos a ver si encuentra un nuevo episodio el próximo sábado en San Luis. Si no, si llega a perder América, si llega a caer por otra goleada, yo creo que el lunes ya no se presenta el Piojo de la Coapa. Sí, no, sin duda, tres goleadas consecutivas, debe ser un punto de inflexión para el América, Miguel Herrera no puede estarse excusando en tantas cosas, también él debe tomar su responsabilidad, y si llega a perder contra San Luis, este, pues se tiene que ir, eh, América se ha caracterizado en muchos de los momentos de, en otras épocas, con no ser tolerante, ¿no? Recordemos cómo se fue Mario Carrillo, ¿no? En aquel lejano 2005, cuando perdió ante tígeres, en las, me parece, fue cuartos de final, este, pues, en, así es, salió, ese mismo, en ese, fue su último partido, ¿no? Y recordemos todo lo que hizo Mario Carrillo, ¿no? El equipo que formó, este, los récords que puso, los campeonatos, entonces, ahora Miguel Herrera, yo creo que el crédito se le, se le, se le está acabando, si pierde contra San Luis, yo creo que se debe, él mismo, ah, por profesionalismo, debe de hacerse a un lado, ¿no? Ya está perdiendo el, el control del equipo, de jugadores como Roger Martínez, que se la pasan caminando en la cancha, que, que no rinden, ¿no? Que te hacen una jugadita de, de, de lujo, pero no te rinde nada al frente, al equipo, no, no juegan para el equipo, entonces, todos esos puntos juegan mucho en contra de Miguel Herrera, y si llega a perder, yo, en mi opinión, debe de irse. Pues sí, pues vamos a ver qué es lo que sucede el fin de semana, si San Luis, pues, hace la faena a la América, y, pues, le da las gracias a Miguel Herrera, o si en la América ya despierta de este, de este, pues, ahora sí que tremendo bache que tiene el conjunto dirigido por Miguel Herrera. Pues bien, ya estamos en la reta final de nuestro programa, antes que decirles, pues, agradecerles a todos nuestro público, que nos haya visto el día de hoy, aquí a través de la página de Sojeradictos, antes que nada, para despedirnos, este, dos noticias importantes, hay información exclusiva, hay información de última hora, de que sí, parece ser que la final de show, los contrarreados por la Copa MX, se está posponiendo para que se juegue con público, al parecer, tras el anuncio de, por la producción de la vacuna que están en fase tres del COVID-19, al parecer, están analizando de que este partido de la Copa MX, la final de ida y la final de vuelta, se juegue con público en el Estadio Caliente y en el Gigante de Acero, y esto serviría de experimento para próximos partidos en la Liga MX, si ya se puede recibir gente o no, y la otra noticia que llega desde Estados Unidos, a raíz de otra, de esta situación de la brutalidad policiaca sobre la gente afroamericana, todas las ligas, de todos los deportes, el día de hoy, eso es histórico, señores, su han cancelado los partidos, MLS, Grandes Ligas, NBA, los jugadores, todos se unieron como, se unieron, para no jugar en protesta por esa situación que ocurrió allá en Wisconsin, la brutalidad policiaca otra vez, y tanto MLS como NBA y las Grandes Ligas se unieron, no decidieron jugar el día de hoy, y se cancelaron todos los juegos, esto es histórico allá en la Unión Americana. Sí, sigue escribiendo los libros de este año 2020, datos históricos, datos de historia, métale más datos, porque seguimos teniendo cada día cositas nuevas, el libro, esta lista de cosas históricas se está volviendo un pergamino. Sí, exactamente. ¿Quique? Así es, yo creo que tendremos también en enero 2021 un calendario, o sea, me te van a entregar un calendario físico atípico, ¿no? El 1 de enero, la posible, donde iba a ser la posible guerra, la tercera guerra mundial, ¿no? Y así sucesivamente el COVID, este... Todo lo que ha pasado. Pues todo, ¿no? El piojo fuera de la América. Así es. ¿El piojo para septiembre o para este mes? ¿Ustedes qué dicen? Pues, tiene los días contados el piojo herrera. Pues, chicos, nos vamos, nos vamos, y no antes agradecerles a toda la gente que nos vio hoy a través de la página de Facebook Live de los Soqueraditos. Recuerden, mañana, nuestros compañeros, otra cita más, Buenas Noches Fútbol, y recuerden, estén atentos a todo lo que les ofrecemos del concepto de Soqueraditos para ustedes. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer estar contigo, Rodo, y con Quique, es siempre un placer compartir toda la visión con ustedes. Quique, muchas gracias. Gracias a ustedes, Rodo, Cristian, este, muchas gracias por por estar aquí en este espacio, y gracias por invitar. Y sobre todo, gracias a todos ustedes que nos hayan visto el día de hoy, agradecerles, estamos muy contentos, y nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles aquí, con más temas, con más discusión, con más análisis, en Buenas Noches Fútbol, les deseo un excelente noche de miércoles. Chao.